Bueno chicos, seguimos con Final Fantasy 3 Estamos aquí, aunque no me veáis Y vamos a meterlo en el Invencible para salir de aquí Estábamos en el Lago Dor, si se acordáis Y bueno, ahora vamos a ir a otro sitio Un momento, que lo vaya localizando Está justo al oeste de Tozus Si os acordáis dónde está Tozus Si no, id al este de Canaan Y encontraréis un bosque muy grande Allí donde está Tozus, si os acordáis Si se acordáis Bueno, vamos a superar estas montañas Si me puedo Ya está Y vámonos de aquí Vamos a Tozus Y buscamos unas montañitas chiquititas Venga, vamos a ver Un momentito Vale, por aquí está Tozus Y vale, aquí están las montañas Vale, esta es Aquí es Donde tenemos que ir ahora, vale Vale, bajamos Y un momentito voy a parar, vale Ahora vuelvo Bueno, después de este parón seguimos Y bueno, entramos en la cueva, vale Vale, Madriguera de Bahamut Si os acordáis Si os acordáis va a punto y era el dragón Que nos atacó En la cima del dragón Al lado de Canaan Y ahora vamos a destruirle Venga, vamos a ver Estamos bien de vida Y bueno, novedades en el grupo He pasado del geomante Entre comillas pasado, vale Porque seguramente volveré a él Pero no creo que en este futuro Y ahora Ark es un conjurador Por cierto, todavía no hemos tenido Como líder a Ark Vamos a tenerlo ahora un ratito Y bueno, y me diréis Para qué sirve el conjurador Pues para conjurar A entes, vale Podemos invocar al Chocobo A Chiba A Lamu A Odin, obviamente Que lo conseguimos Y a Leviathan Y ahora, cuando nos carguemos a Bahamut Podremos invocar a Bahamut Aunque no sé si con el conjurador Que es un invocador bajo Vale Porque también tenemos que conseguir El trabajo de invocador Lo conseguiremos, vale Pero bueno Se intentará Atacaremos Bunga azul He estado subiendo de nivel He subido al 49 Al final no se da cuenta Y bueno Ya está a punto Lunes de dominar El vikingo Y lo dejaremos el vikingo de momento Porque el cuarto lote de trabajos Viene Un trabajo que le quiero poner al mes Por el hecho de que ya fue monje Que es Me parece que es karateka Aunque no lo sé, vale Creo que es karateka Como se llama Pero no lo sé, seguro Vamos por la derecha Venga, otro combatito más Tres bichos de estos Venga Drake No hace un Drake Un Charter Bueno, no pasa No Da igual Venga, atacarán Bien Le quitamos todo lo posible Dios mío Bueno Recordad Decir una cosa Después de salir de El lago Dor Donde estaba Leviathan No podréis volver, vale Así que Que no se os olvide nada Y si queréis completar el juego al 100% Matad a todos los monstruos Vale Bueno Venga Vamos a ver Entra Cogemos los cofres Con la de fénix Y aire ártico Y bajamos Por aquí Vale Ahora a la izquierda Seguimos Cogemos el cofre Vale Seguimos por el camino Esperarse un combate más Tres dragones de estos más Tres Drake Que nos los vamos a cargar rápidamente Vale Venga Tiene que haberlo cortado Pero bueno Venga, vamos Toma Y toma Otro crítico más Joder Se está hinchando crítico Es el Kingu ¿Sabes? Venga Vamos a ver Vale 5700 Me están dando Estando aquí un ratito Se sube bastante bien de nivel Así que Más o menos igual Que en el lagodoro Vamos Así que Hay un truco para subir de nivel aquí A ver si Os lo enseño A ver Pero no lo sé bien Así que No Lo ponía en la guía Pero lo tengo hecho ya Que ya lo enseñaré ¿Vale? Cuando necesitemos de subir Nivel al final Del juego Es Mírodon Bueno, pues a por ellos Vale Hostia, esto tiene en defensa ¿Eh? Bastante defensa A ver si las mazas Le hacen algo Venga Atácale con la maza al net Toma y toma Bien Muerto Os podría haber enseñado Una invocación Pero bueno Ya que estamos Seguimos Para uno que queda Y bueno Pues ya está Otro combate menos Vale 5700 puntos Y nivel de refi aumentado Vale El nivel de trabajo Un momentito Vale Pues nos queda poco Para subir de nivel A ver si de aquí A que lleguemos Subimos de nivel Y bueno Licor de Baco Pues vale Otro combate más Lo corto este, ¿vale? Bueno, pensándolo mejor Vamos a ver el combate Os voy a enseñar las invocaciones Vamos a hacer Centella Que es la Mu Si no recuerdo mal Y vais a verlo Ahora mismo Cuando no os deje refia Supongo Bueno, pues cuando Cuando los deje Ingus Vale, ahí está Un ataque Me cago en la madre Pues no los vamos a ver Me cago en la madre Que los parieron Cuando quieren Los rápidos que son Me cago en vosotros Hombre 5700 El nivel de trabajo de Ingus Ha aumentado Muy bien Y bueno He cogido el invocador El conjurador Más que nada Porque así Podremos subir Más los PMs De Los últimos niveles Así que lo voy a Levear al máximo Para así conseguir Todos los PMs, ¿vale? Que podamos Y podamos invocar a Bahamut Las veces que queramos Bueno, las veces que queramos No El máximo Vale Vamos al arco De Erudito Creo que ponía De Erudito Vamos a comprobarlo Un momento Creo que era De Erudito A ver Arco 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 A ver A ver A ver Arco de Eurito Eurito Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Erudito Eurito Vale Cola de Fénix El Exil Y un Akotetsu Muy bien Eeeh 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 Muy bien Venga Vamos para adentro Un combatito Muy bien Un otro combatito más Y 3 break más A ver si ahora Vemos la invocación Ahora vamos a hacer Escarche Mejor Que es Chiba Y ahora vas a ver Vale A ver si me dejan ahora Toma 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 tú A ver Venga Alto Bien Catalepsia A ver El ataque Ahí tenemos Archiva La Archiva Este juego La primera Archiva Supongo Fallido Vale Sería una muerte Una muerte súbita O algo de eso Tienen tres ataques Cada invocación Vale Tres ataques El Chocobo tiene Huida Lo que he visto Eeeh Odin tiene Una Un conjuro de protección Y un ataque El otro no lo he visto Y bueno Ahora Utilizaremos las invocaciones Para cargarnos a Bahamut Que ya está aquí Vamos Así que Vamos a parer Vale Aquí sale Sois tan poderosos Como para derrotarme Vale Vamos a ver Que pasa Yo no lo he manejado Ahí Vale Hostia Es que yo es que No se ve el tío Vale Perdonen Me parece Fail Y bueno Vamos a cargarnos A Bahamut Si os acordáis Ahora Si os acordáis De él Bueno Atacamos Atacamos Y Un momento Voy a mirar A ver si le puedo Robar algo bueno Nada Ultra pociones Vale Así que Le atacamos Tiene 34.000 De vida Y el nivel 45 Le quitamos 7.500 Para ataque Así que No nos va a doar Nada Toma ya Pero quita bastante Vale Así que Cuidáis Con él Ahí tenéis Catalepsia otra vez Tiene que haber hecho Odin O Leviathan Leviathan mejor Pero bueno Esta catalepsia Para allí Lo que Es que Catalepsia No sé lo que es Puede ser Sueño O algo de eso Ni idea Vale Voy a hacer Leviathan Bueno Y con un poquito De suerte Hostia Es un crítico Bien Y ya está Joder No ha durado Menos que Leviathan Pues vale Pues 11 minutitos Nos ha llevado Esta mazmorra Pues muy bien Arc Sube de nivel Ingus Sube de nivel Que casualidad Y bueno Ahora lo recibiremos Has obtenido El hechizo Para invocar A Bamut Vale Vamos a Joder El fail Ese no me gusta Nada Pero bueno Aprendemos Bam Bam El único Conjura de nivel 8 Que tenemos Ahora mismo Y bueno Madrigueros Vamos Ahora lo único Que podemos hacer Tenemos He comprado Unos cuantos De champitopos Así que lo usamos Y salimos De aquí Hostia Mierda Bueno Pues chicos Lo único Que puedo hacer Es Voy a pausar Aquí Y tengo que salir Por donde entramos Vale Hasta ahora Bueno Chicos Seguimos Con Esto Con Vamos a seguir Vale Joder Me he quedado bloqueado De una cosa tan fácil Venga A ver Eeeh Voy a buscar Una cosita Vale Eeeh No se preocupéis Eeeh Vale Salimos ya Aquí Perdonadme Vale Me ha pasado Dos veces Voy a parar Y de mientras Que lo busco Pues Ahora vuelvo Vale Es que Lo que habéis visto Ha sido El escritor Y todas esas cosas Lo siento Vale Bueno Chicos Seguimos Vale 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 Tenemos aquí El mapa Y bueno Nos vamos Al continente De Dalg Eeeh Al continente De Dalg Y vamos a la Mansión de Doga Vale Como Dijimos Como quedamos Con une Con une Cierto Vale Se me había olvidado Hay que ir a por el Nautilus Si no No podemos Pasar Los vientos Suracanados Invisibles Del continente De Dalg Si lo recordáis Vale Así que Vamos a por ellos A por ellos A por el Nautilus Y bueno Habrá que aguantarse Ay Dios mío Joder ¿Dónde está ahora el Nautilus De los cojones? Cullones Venga ¿Dónde está? ¿Por aquí? Si Vale Vale Bajamos Cogemos al Nautilus Y esto Como veis El Nautilus Es muy rápido Mucho más Más rápido Que el otro O eso creo ¿No? Supongo que ustedes también Bueno Vamos a entrar En el continente De Dalg Venga Vale Vamos a la Mansión de Doga Venga Un combatito Por aquí ¿Por qué no? Venga Vamos a ver Venga Me voy a matar Ustedes Coge Atacamos 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 Y atacamos Vale Toma y toma Vale Vale Venga Vamos Venga Vamos Otro más Corto el combatito Bueno Ya estamos aquí Seguimos Ya estamos aquí También estábamos ahí antes Pero bueno Entramos en la Mansión de Doga Vale Vamos a ver Vale una escenita Acercaos Es hora de que uno y yo os demos lo que os hemos preparados ¿Dónde estáis? No podemos veros Un portal Caminar sobre el círculo Y encontrar el camino a través de la gruta Estaremos esperando al final Pues venga Vamos al círculo Y bueno a ver si podemos terminar esta parte rapidito Voy a darme la más Voy a ir lo más deprisa posible Está guapo este estilo de zona Vamos a ver Vale Vamos a hacer los primeros combates Y los siguientes Los vamos a cortar Para llegar al final De esta gruta Vale Estos paralizan Parece ser ¿No? Vale Atacamos Hostia Tienen buena resistencia La verdad Una buena resistencia A los ataques Físicos Y bueno Aparte de eso Vamos a invocar a Centella Ahora otra vez Bueno no A Skarche mejor A Skiba O Skiba Ahí va Esto es que Es lo que hay Miradas que lígras A ver este ataque Vale Ahí tenéis Mirada gélida Y al cabajo Venga Carga 3400 Vale Vamos por aquí Bajamos Vale Cogemos el cofre 10.000 Y es una sala Básicamente igual Que la otra Seguimos Bajando Cogemos ese cofre Que veis Venga Otro combate Vale Este lo corto Que son los mismos Bueno Bueno Seguimos Cogemos el cofre 10.000 Guiles Yo lo sé Ya Tengo un mapa Y Hostias Coño Vamos a ver Ahora Vale Aquí hay 3 salidas 2 a la izquierda Y una a la derecha La superior izquierda Si hay cosas La inferior izquierda No hay nada Vale Así que vamos A la superior izquierda Y nos vamos Por aquí Y cogemos Estos Estos Cofres Sol naciente Me suena Y una danza Sagrada Vamos a ver Vamos a equipar A poner A equipar He dicho equipar A equipar La laga codiciosa Aquí Y nos volvemos Vamos a ver Por aquí Y ahora Cogemos Esta salida Perdón Cogemos esto Y lo he hecho Cobo Y vamonos Para abajo Vale Cogemos Este cofre Una cola De fénix Y damos otra vez La vuelta A esta zona Y bueno Nos acercamos Al final De esta área Bueno Aquí hay otro combate Vale Nuevos enemigos Y bueno Son Cíclopes Vale Atacamos Atacamos Y atacamos Toma Y toma Hostia Me gusta Me gusta el diseño De la daga Nueva De refio La verdad Descarga mental Vale Este es la Mu ¿No? Ahí lo tenemos Está guapo Lo informa Esta Toma Un rayito Fallí de encima Me cago en la madre Que el te parió La mu Mátalo Anda Bueno pues Mátalo tú Lunes Carajo Se llama Cíclope Y tiene dos ojos Si se supone Que lo de la barriga Es un ojo Vale 3400 puntos de diferencia Bueno Para subir de nivel aquí Mejor nos damos La guarida De Bahamut Así que No pasa nada Bueno vamos a guardar Esta es la última zona Vale Si acaso nos curamos A ver que nos encontramos Y bueno Vale Están Dova y une A ver que nos cuentan Excelente Ya estáis aquí Ahora debemos fabricar Una vez más La llave de Ureka Pero primero Tendréis que luchar Contra nosotros Vamos En guardia Que Pero No podemos Escuchadme atentamente En la antigüedad Se crearon armas Demasiado poderosas Para ser usadas Por el hombre Fueron guardadas En Ureka Pero es hora De recuperarlas La llave de Ureka Necesita la energía De Doga Y la mía Para poder ser creada Lo entendéis No No podéis pedirnos Que Doga une No podemos Luchar contra vosotros No tenéis otra opción Si no conseguís Vencernos Moriréis Hijo de perra Tienen que Liberar Tienen que Liberar su poder Para poder Fabricar la llave de Ureka Es lo que he entendido yo ¿No? Joder Serán cabrones Y les da igual Que muramos ¿No? Cabronazos Conocemos Leviatán Vale Doga Pues Te ha saltado algo mal A la hora de comer ¿Eh? Vamos a ver Vale Atacamos A ver que nos hace Toma Otro ataque más Tiene 22.000 De vida Casi 23.000 Bueno Ahí Va Leviatán Con una animación Bastante guapa Y me gusta también Ciclón A ver cuánto le quitamos 4.000 Muy bien Y atacamos con este Ya estará casi muerto Vamos En el siguiente turno Estará muerto Vale Un electro más Más Vale No Nada El otro mundo Y eso sí ha sido Un buen ataque La verdad Un latán Y bueno Lo cargamos ya ¿Vale? Toma Y toma Al carajo Dos ganó Bien Uno menos Vale Voy a mirar Una cosita Vale Nada más que se pueden robar Ultra pociones Así que No hay nada De lo que preocuparse Perdonen Por ese fail ¿Vale? Perdonadme ¿Vale? Lo siento muchísimo Por ese fail Joder Que no soy yo Todavía grabando Todos esos fallos Fatales En mi opinión Pero bueno Se intenta Hacer como se pueda ¿Vale? Un momentito Voy a parar un momento ¿Vale? Lo siento Vale Perdón por parar En este momento Tan crucial Pero bueno Doga No Ahora me toca a mí Veamos lo valientes Que sois Une No nos obligues A hacer esto Silencio Ahora no es momento Para la palabrería Poneos en guardia No os preocupéis Aunque nuestros cuerpos mueran Nuestras almas Vivirán internamente Ahora luchad Hostias Pero es que Tenemos que Si no luchamos contra ello No podemos crear la llave Eureka ¿No? Es lo que he entendido yo Supongo que es eso ¿No? Vamos a invocar ahora Odin ¿Vale? Supongo que será eso Así que Bueno Este tiene Incluso menos Nivel Y menos vida Que Doga Este tiene 21.800 O sea 22.000 Mano doble O man doble Que ponía No me he fijado Lo siento Hostia Ahí va Odin Con su caballo Toma 3.400 Vale Bastante bien Toma Huracán Hijo de De Perrilla Espera Vamos a ver Lo que nos quita Ay Ay puta Hostia Cabrón Adiós Bueno Venga Tiene que haber puesto Un A este Como curador Pero bueno Atacamos Y con esta Un elixir Estamos en peligro ¿Vale? Elixir Alla misma Elixir Vale Perfecto Perfecto Con la De Fénix Ahí Angus Vale Santos Será cabrona Hostia Es buena Ataca bien Tiene menos vida Pero ataca Perfectamente Menos mal Nos la hemos cargado Porque tiene muy poca vida Y nosotros Quitamos una puta barbaridad Pero con un poquito Menos de nivel Nos hubiera matado Así que cuidadito Vale Perfecto Nos cargamos a une Lo siento Doga Une La llave de ureca Está completa Tomadla Es vuestra Yo esta música Es la insignia De Fira Fatesi 3 Por lo visto ¿No? Me encanta La llave de ureca La tenemos Doga Ahorrase el disgusto Aunque nuestros cuerpos No existan Nuestras almas Seguirán junto a vosotros Debéis seguir vuestro viaje Y detener a Zande Esta es la torre Esta es la torre Circus Su entrada está custodiada Por cuatro Estatuas colosales Solo vosotros Podéis desterrar La oscuridad De este mundo Sé que podéis hacerlo Puedo sentir Una luz intensa En vuestros corazones La luz del valor La luz de la bondad La luz del cariño La luz de la voluntad Todos vuestros deseos Y esperanzas Se transforman en luz Y os dan fuerza Desterrad de la oscuridad De este mundo Guerreros de la luz Tomad esto también Es la llave de Circus Abre la puerta Que hay dentro De la torre Estaremos velando Por vosotros Ahora Acabad con Zande Vale La llave de Circus Muy bien ¡Une! Sus cuerpos mortales Han muerto Pero como han dicho Son inmortales Así que Nunca van a irán Hombre Supongo que ahora Tendremos que volver atrás Andando Pero tenemos champitopos Oye Un momento Voy a leer Vale Tenemos que volver afuera Vale Utilizamos un champitopo Y nos vamos de aquí Escena emotiva Vale La verdad Perdón Joder Dios Que fail La verdad Que si que es muy emotiva No se como Podría pasar esto Pero bueno Han muerto Han muerto Entre comillas Porque son inmortales Han muerto Los cuerpos Vale Sus almas Como han dicho Ellos no mueren Y bueno Vamos a volver Al Enterprise Al Invencible Y ahí terminaremos Bueno pues Nos despedimos De une y de doga Aquí Pobrecillos Pero bueno Querían crear La Yabureka Para darnos Lo mejor A nosotros Así que Se lo agradecemos Pues no Pues Ahora Toca ir A A otro lado Vale Donde Buscaremos El cristal de la tierra Os recuerdo Que todavía no lo hemos encontrado Y Conseguiremos Los cuatro Últimos Los cuatro últimos Trabajos Vale Bueno chicos Nos vemos Adiós Los otros Gracias por ver el video.